¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Estará todo cerrado, pero si vas allí primero, podrás abrirlo todo con la llave de Jacob. Buena suerte. Vosotros seréis los creadores del nuevo ED. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Ahora... ¿Quién es? ¡Yo quiero! ¡Odéis, señoras! ¡Mierda! ¡Este es el que mató a Jacob! ¿Están seguros? ¡Vas a morir! ¡No! ¡No! ¡No mató! ¡Eres tú! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No me dejes! ¡No lo siento! Dijo que era débil. Que me lo merecía. ¡No tenía razón. ¡Por el tiempo! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No me dejes! Igual es así. Igual... ¡Es así! Igual... ¡Es así! ¡Igual es así! Me hicieron fuerte. Y ahora, ellos son débiles. Y a los débiles hay que sacrificarlos. No hay que irse. 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 Pero lo que nos unió fue la pérdida. No hay que irse. 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 No hay que irse.